Amigos, no se crean de todos los videos que ven en YouTube, me refiero a estos, sirenas, pies grandes, brujas, fantasmas, ovnis, extraterrestres, en la actualidad, los efectos que Steven Spielberg hacía en sus películas, hoy los puedes realizar desde computadora, incluso hasta en teléfonos, por eso es que yo les aconsejo amigos, de verdad no se crean todo lo que ven, las cosas no están esperando a que montemos una cámara para que sucedan, yo en realidad estoy creyendo más en lo que la gente me platique que en lo que yo pueda ver en mi celular, de verdad créanlo amigos, los invito a que se suscriban, síganme, pónganle like y recomiéndenos amigos, aquí van a escuchar consejos, pues procuramos de lo más sano y sinceros verdad, Gracias. 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 Gracias.